Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de TLOVEZERO2 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en, bueno, en una nueva serie, una serie de Skyblock En la que vamos a estar jugando, pues eso, un servidor Skyblock Y pues nada, este servidor se llama Farentech, ¿vale? .tk creo que es Y pues nada, vamos a estar jugando a Skyblock, que es una de las modalidades que usa este servidor La verdad es que este servidor tiene normalmente 100 personas online y cosas así, ¿vale? 100, 150, 200, el máximo creo que ha sido 800 y pico, no sé Bueno, vamos a entrar en uno de estos sitios, espero que el hecho de escoger azul, verde, amarillo o rojo No influya en nada en mi futuro, ¿no? Pero bueno, entramos y venga, cargando recursos, vamos a ir con atención porque me gustaría enterarme de todo Vale, bienvenido a la nueva sesión, vale, 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 se ha reseteado todo, vale, veo Eh, a ver, veo muchas cosas por la derecha, eh, pues nada, este es el lobby Veo que tengo unos cuantos encantamientos en la mano, creo que son encantamientos, ahí pone encantamiento, vaya En inglés, eh, vale, pues nada, no sé cómo se hace, tenemos que ir a Teleporto y a Island No tengo isla, ¿y cómo lo hago? Vale, usa barra is create, eh, y para crear una isla, ¿no? Eh, si lo escribes bien, ahí está, create, y ¿por qué no me deja? Ah, tengo que poner create y el nombre, ¿no? Pues vamos a poner, ¿qué nombre lo ponemos? Gente, pongo mi propio nombre, yo, mi propio nombre, ¿no? En plan, edlook02 y ya está A ver, eh, no sé, es que no sé, estoy pensando en algo más original, pero nada, le voy a llamar a edlook02 Eh, barra baja youtube y yo creo que ya está, no, no me termina de convencer, eh, pero bueno Names can only include letters or numbers, vale, eh, vamos a quitar aquí el espacio, ahí estamos, edlook02 youtube Venga, pues en teoría, is go, buah, este comando es la leche, eh, el comando t barra is go, venga, vamos a quitar esto Vale, pues hemos empezado ya, ojo, hay mucho lajo, me lo parece a mí, ¿cómo? A ver, a ver, a ver Rompo un bloque y no sale la entidad, sino que me da el bloque a mí directamente, ¿en serio? Uy, lololololo, pues esto está muy guay, eh, que te dé directamente la entidad Es decir, que no tenga que yo acercarme a coger el drop, ¿no? Cuando minas un, esto, te deja este drop, ¿no? Y tienes que ir a recogerlo, pues aquí no, aquí si minas el bloque te lo da instantáneamente Qual or generator one, place a block anywhere, vale, o sea, lo tengo que colocar en un sitio en el que no haya aire encima Eh, vamos a plantar primero este árbol Us, what the fuck, ¿qué es esto, tío? ¿En qué servidor me lo habéis puesto? Por cierto, eh, estoy en este servidor porque me lo ha dicho un suscriptor que se llama Javier Eh, un salidito para, para ti Eh, Qual origin, a ver, si lo pongo aquí, ¿qué hace? Nada, no hace nada Bueno, supongo que tardará un poco, ¿no? Eh, ¿o qué? ¿Cómo lo, cómo lo vemos esto? ¿Hay alguna forma de mutar a los jugadores? No Vale, no No, no, no Ah, y te sumone a carbón encima Vale, vale, vale Y ese supongo, claro, el carbón supuestamente lo voy a tener que minar con madera Vale, pues claro, como acabamos de empezar, pues vamos a tener que volver a empezar Por cierto, para los que os estéis preguntando si voy a dejar la serie de Skyblocks de Lifeboat Eh, por supuesto que no, voy a seguir haciéndola, obviamente Pero quería hacer otra de mientras, ya que como ese servidor te da mucho en actualizarse, pues voy a estar jugando otros servidores Así que nada, vamos a coger aquí la roca, espero que esto funcione aquí Ojo, se me ha colado un jugador Este jugador porque, porque está aquí Y porque es así en plan rosado, en plan esta skin A que, eh, a que nadie te desviene, o sea, no es que sea fea, ¿sabes? Pero no sé Ojo, que me ha tirado, barra islock O sea, me ha dicho, bloquea la isla para no sé qué, no he terminado de leer Me han dado 52 de carbón, gracias, pero tengo un generador de carbón Bueno, claro, él también, porque empezamos todos con uno, ¿no? No sé por qué me los ha dado, si dudo que los voy a usar, ¿no? 52 de carbón me parece mucho, pero bueno, eh, dudo, dudo que me sirva para nada Los voy a vender, no sé si me pagan mucho y tal, pero bueno Empezamos con 3000 monedas 125 de mana, el mana no tengo ni idea para qué sirve Supongo que será para encantar objetos, ¿no? O para usar ataques especiales o power-ups o algo Yo que sé, me lo estoy inventando, ya os lo digo Tal vez ahora sirve para comprar, ¿no? Son los diamantes del servidor, por así decirlo No tengo ni idea, no sé cómo se consigue el mana Pero tiene, sin duda, pinta de ser mucho más valioso que las coins, eh Vale, eh, estoy leyendo por aquí Un poco de la teoría, ¿no? Eh, puedes crear gangs, que básicamente son como grupos Vale, la gente está hablando Vamos a hacer el comando este que es T, barra is, un lock, que es para que la gente pueda seguir entrando, ¿vale? Es que antes lo que hemos hecho al hacer, barra is, lock Es bloquear que la gente no pueda entrar, así que nada Eh, pues no sé muy bien lo que tengo que hacer en esta isla Supongo que el objetivo es ir comprando generadores de oros La verdad es que me está, me está gustando bastante como, como está yendo Pero vamos a ver un poco lo que hay por la tienda, spawners Un spawner de cerdo, ¿vale? Tres mil, bueno Bueno, tres coma cinco millones de monedas Esto es una borrada, eh Ocho de millones, ocho millones por uno de zombies, tío Madre mía, esto es carísimo Solo tengo tres mil, para que os hagáis una idea Vale, para tener delitos necesitas, eh, hacer VIP Scrolls, esto que hace, God, nada Ni idea, ni idea que son los scrolls Eh, vale Shop, esto que son bloques Interesante, interesante Cuanto menos, la verdad es que la tienda Hay que decir que Prefiero la de Skylog normal Pero porque puedes ver los ítems Pero sí que es verdad que esta Te acostumbras rápido Fortuna 3 Sharnes Unbreaking Fire aspect He visto por ahí Todos los encantamientos, vaya Seguramente, eh No, no, no estoy seguro Pero bueno Eh, ¿cuánto vale el carbón? Ochocientos Uno Vale Ochocientos Vale Entonces, ¿cómo lo vendo? Porque lo que quiero yo es venderlo, ¿no? Si uno te cuesta 800, venderlo ya Madre mía, te forras, ¿sabes? Eh, a ver Sugar cane, ¿cuánto vale? Ni idea Vamos a hacer una cosa Y es que me acaba de ocurrir Ahora que he visto la sugar cane Digo, vamos a plantarla Venga, rompemos por aquí estos dos bloques Y el generador este No sé si es útil o no Pero bueno, estaría guay aprender a vender objetos Vamos a hacernos por aquí una hacha Una espada Y vamos a minar este árbol Vale, estoy intentando mejorar el spawner No sé si se puede Eh, no sé Me dice This is not a valid spawner block Eh, vale Ok O sea, le doy Spawner upgrade Lo toco Y no me, no me hace nada, tío No sé si No sé Es que me dice que no es un spawner block Pero jolín Yo creo que esto sí que es el spawner block, ¿no? O sea No sé que se supone que tengo que hacer Pero bueno Eh, ya tengo 5400 monedas Eh, la verdad es que he conseguido bastante dinero El hecho de vender ítems Es simplemente poner Barra sell en En el Bueno, en el chat y ya lo vendes Y el upgrade autominer Ojo, eh Automin... O sea, ah... Autominador, sí Eh, no sé cómo llamarlo Eh, que te... Que te mina solo O sea What? En plan... De verdad Y cómo... Cómo se compra eso Yo quiero un autominor, eh Debe valer una pasta seguramente Pero... Me interesa un autominor A ver Qual or generator Eh, vale You would like to see the details of... That's not a valid spawner block Mmm... Vale, pues no sé por qué no me deja mejorarlo Bueno, lo vamos a volver a poner aquí Eh... Si, básicamente el mensaje este de mejorar me ha salido aquí Cuando he puesto el bloque me ha puesto... Mejora tu... Tu spawner Y... No sé, no sé por qué no me deja hacer nada Pero bueno Eh... Vamos a poner por aquí barra shop Eh... Me gustaría ver un poco más que... Que otras cosas hay Bone block Ojo, había un bloque de... De huesos, eh Autominor with fortune Que vale... Atención, eh Vale... Eh... Seis mil quinientos de maná Con fortuna Seis mil quinientos de maná, chaval Y eso es... Bastante, ¿no? Supongo Vamos a mirar un poco más que hay por aquí A ver... Eh... Scrolls Nada, esto de los scrolls no tengo ni idea que es Eh... A ver... Mmm... O sea que vale seis mil quinientos Un... Uno de estos en condiciones, ¿no? Eh... Vale, estos son pociones Furniture... Eh... Vamos a preguntar cómo puedo conseguir maná No tengo ni idea Seguramente... Hay un tutorial por ahí Pero no lo veo Así que nada Eh... Vendiendo ítems no es... Ya os lo digo Tal vez minando carbón O... No sé... Aunque tampoco sería algo rentable Porque minar carbón, o sea... No... A mí minar carbón no me sube nada Eh... Voy a repetir la pregunta Vale, podríamos hacernos una granja de caña de azúcar Eh... Ojo... Se ha unido un jugador Este es el de antes, ¿verdad? Sí que es así rosado Eh... Creo que solo hay una persona con... En todo el server y con esta skin Así rara Pero bueno, parece... En plan... Ojo, ¿qué me ha tirado? ¿Qué me ha tirado? A ver... Espera, estoy escribiendo porque... Eh... Quiero... Rellenar esto Vale ¿Qué me ha tirado? Un pico con... Eficiencia 4 Madre mía Madre mía Y se ha ido Bueno, pues nada Jolín, sí que mina rápido esto Es que claro, es eficiencia 4 Pues nada, esto... Jolín, tú Eh... Muchas gracias, ¿no? En plan... No sé, acabo de empezar Ya tengo un pico con eficiencia 4 Esto me parece bastante... OP, la verdad Pues nada, voy a estar farmeando aquí un poco Y ahí... A ver si descubro algo nuevo, gente Pues nada, he entrado a la isla de... De otro jugador, ¿no? Para ver un poco como... Como se lo montan Y lo único que veo es aquí en plan... Carbón Y... Diamante y nada O sea, aquí... No hay ningún autominer ni nada Yo no sé si... A la gente le cuesta mucho conseguirlos Tal vez... No salen rentables Y por eso la gente no los compra O no sé Yo... Obviamente voy a comprobar... Eh... Si salen rentables o no los autominers Pero bueno... Eh... Sigo ganando dinero La verdad es que tengo mis dudas sobre que sean rentables Pero bueno, aquí estamos para probarlo Y como que veo que el mana tampoco sirve de mucho más Que sí que es útil Pero... Prefiero las monedas para comprarme un spawner Eh... Pues nada... Voy a estar recolectando aquí Dudo mucho que consigamos los 5500 de mana Porque es que no tengo ni idea como se consigue el mana Los voy a conseguir... Los voy a conseguir yo ahora Tú... Estás flipando, ¿sabes? Yo creo que la mínima que consiga 200 de mana Me lo voy a gastar en otro generador de estos de carbón Que creo que sería lo más inteligente Duplicar las ganancias Y pues nada... Eh... Voy a estar minando por aquí A ver que... Que otras cosas descubro Vale, gente... Tengo bastante mana A ver que me puedo comprar Eh... Primero necesito comida Así que nada... ¿Un pastel cuánto vale? 2000... 2000 coins Madre mía, yo creo que soy aquí el único tonto Que no sabe cómo funciona este servidor Y estoy aquí... Eh... Yo qué sé, tío... No sé... Es que para mí 2000 coins... Ahora mismo es muchísimo Pues o sea... Solo estoy comprando un pastel Que no te... Creo que te rellena como mucho toda la vida Y ya está... Se termina... Jolín... Madre mía... Una porkchop por 133 dólares Una porkchop básicamente es... Carne cocina de cerdo Vamos a poner por aquí que quiero 10... No... Vamos a poner que quiero 31... Para tener 32 justos... Y pues nada... Vamos a comernos... Como veis tengo un spawner de... De... Netherrack que me lo he comprado... Eh... No sé... La verdad es que la Netherrack me da 35 dólares... Mientras que la cobesto me da 40... Eh... Ahí... El carbón me da 40... De tal forma que no me termina de ser rentable... Y por otra parte la cobesto me da 30 creo... Así que... No sé... No... No me termina de convencer... Si acaso... Ahora lo vemos... Eh... Ahí estamos... 35 por ítem... 40 por ítem... Y esto 30 por ítem, ¿verdad? Efectivamente... Nada... Esto... Eh... Lo mejor es minar... Eh... Cobestone ahora mismo... Pero no sé si en un futuro va a ser más útil otras cosas... No sé... Yo voy a seguir probando a ver si descubro algo nuevo... Ojo... He subido el nivel... Eh... ¿Esto para qué sirve? Nivel 1, nivel 2... Eh... No sé... No me han dado nada, ¿no? O sea... Sigo recolectando uno por carbón... Y uno de Netherrack cada vez que... Si me siguen dando lo mismo... Por... Por cada ítem... Pues nada... No sé... No sé para qué sirve esto de... De minar nivel 2... La verdad es que creo que de nada... Pero bueno... Eh... Muchas gracias en... De todas formas... Pero... Mino 2 de carbón... Y uno de Netherrack... Nada... Esto no sirve para nada, hombre... Vale, gente... Estoy limpiando ahora un poco mi isla... Para... Bajar... Ahora... Y voy a estar limpiando mi isla por abajo... Porque me gustaría hacer un piso, ¿vale? Eh... He observado que hay... Betterrock... En... Entrando en otras islas de otros jugadores... He observado que hay... Eh... Un 3x3 de Betterrock... Así que... Me gustaría tomar eso como centro... Eh... A la derecha... No sé si lo veis... Eh... En las letras... Hay una parte donde dice... Radius... Y pone 10 bloques, ¿no? Que es básicamente el radio que tiene... Pues este... Este... Esta isla... Supongo que es... Entonces tampoco vamos a poder abusar mucho de esto de extender... He visto que se puede extender la isla... Pero... Hay que ser nivel 15 o algo así... Así que... Vamos a tardar bastante... Porque somos nivel 1... Ya llevo aquí... 20 minutitos jugando... Así que nada... Voy a estar limpiando esta zona de abajo... Como veis va a ser complicado... Porque tenemos el generador... Y no me gustaría romperlo... Porque es lo único que me produce... Bueno... Es mi mayor fuente de... De... De ingresos... Por así decirlo ahora mismo... Así que nada... Voy a estar limpiando esto... Y ahora nos vemos... Pues nada... Como estáis viendo... La parte de abajo... Limpiadita... Y ahora lo que vamos a hacer... Va a ser... Poner aquí... Agua infinita... Entonces ponemos por aquí... Un par de bloques... No sé si lo voy a hacer así... No me termina de convencer... Porque no queda simétrico... A ver... Eh... Vamos a quitar este bloque... Quitamos este... Mola mucho que... Al romperte lo de directamente el ítem, eh... La verdad es que me ha costado un poco acostumbrarme... Pero mola mucho... Ponemos aquí... A ver cómo hago esto... Bloque... Bloque... Vale... Ahí estamos ahí... Ponemos un bloque de hielo por aquí... Rompemos... Vamos a coger el bloque de agua del spawner... Y nos vamos a hacer agua infinita... Se va a romper la caña de azúcar... No se ha roto... No entiendo por qué... Eh... Es un bug... Del server seguramente... Pero bueno... Muy bien... Vale... Por la muerte no perdemos nada... Ya está... Ya lo... Lo acabamos de ver... Bueno... Por la muerte o por caernos... No sé si por la muerte sí que... Tal vez porque... Ahora mismo no me ha dicho que me haya muerto, ¿no? Pero... Tal vez por el hecho de morir sí que... Sí que pasa algo... No sé por qué no se está convirtiendo en agua infinita... Solamente el punto central... Y le estoy dando clic derecho y no me deja recogerlo... Nada... Eh... Dime por favor que no voy a tener que ahorrar para comprarme agua... Lo que quiero hacer ahora mismo es una granja de caña de azúcar... Eh... Ahí estamos... Extendemos... ¿Funciona? Funciona... Vale, funciona... Vale, vale, vale... Ojo... El server se va a resetear en 5... 4... 3... 2... 1... La gente está abandonando el servidor por sí sola... Y ahora van a empezar a abandonar todos automáticamente, ¿no? Ahí estamos... Madre mía... Se ha reseteado el server... Pues nada... Supongo que esto de resetear el server lo hacen para que no se quede la gente AFK... Pero bueno... Eh... Ahora comentamos eso... Voy a estar haciendo ahora un modelo de caña de azúcar... Que es el mismo que hicimos en mi serie de Skyblock de Lifeboat... ¿Vale? Entonces en... Aquí en este servidor vamos a hacer exactamente lo mismo... Entonces... Ya sabéis cuál es el patrón... Rompemos por aquí... Y... Y luego rompemos de arriba y de arriba, ¿no? Siempre dejando 3 bloques... Rompemos aquí... Ahí estamos... Y romperemos justo arriba a la derecha a partir de ese bloque, ¿no? Pero bueno... Eh... Pues eso... El servidor se resetea para la gente que se queda AFK... Y tal... Que no... Que no lague... ¿Sabes? Porque... Primero que el servidor tiene... Una capacidad muy pequeña... ¿Vale? Es decir... Tiene 800 jugadores como máximo... A simultáneos... Es decir... Soporta como mucho 800 jugadores... Y... Y ojalá... No soporte... No sé si... Iría con lajo, ¿no? Eh... Espero que no... Pero bueno... Eh... Luego por otra parte... Es una pena... Porque este servidor... El Skyblock que tiene... Creo que es bastante mejor que el... El Skyblock de... ¿Vale? Y por eso mismo pues... Me he pasado... Comillas, comillas... ¿Vale? A este... A este Skyblock durante... Un tiempo... Y pues nada... He plantado ya toda... Toda la caña de azúcar... Vamos a tirarnos... Si total no nos quitan vida... Y pues... La verdad es que estamos consiguiendo bastantes monedas... Eh... Como veis... Tengo ahora 520 y pico... Porque... Me las he gastado todas en caña de azúcar y en tierra... Para extender la isla... Pero... Ahora sí que sí... Me voy a poner en serio... Voy a empezar a... A conseguir más monedas y tal... Y estoy intentando conseguir maná... No sé cómo se hace... Pero... Intentar encontrar la forma de conseguirlo... Y pues nada... Si encuentro algo interesante... Eh... Volvemos a hacer otro clip... Pfff... Quiero un autominer tío... Vale... 5.000 de maná... Me dice que ponga barra maná... Para conseguir cómo se... Para saber cómo se hace... Barra maná from goals... Goals... Es decir... Metas... Minando ores... Ojo... Minando ores... Matando mobs... Y jugadores... ¿Cómo se matan jugadores tío? Ni da... Barra goals... Eh... Vamos a poner el... El de esto... Nivel 1... 8 de 10... Goal 1... Vale... Ah... Esto es el maná que me han ido dando todo el rato... Yo me he gastado 200 de maná en... En el generador de... Pues eso... En el rack... Por si alguien se lo pregunta... Pero está bastante... Guay... O sea... Debería plantar las beatroots... Ahora para conseguir más maná... Que eso lo vamos a hacer... Lo iba a hacer ahora... Pero... Lo vamos a hacer en el siguiente episodio... Porque... Quiero dejar cosas para el siguiente episodio... Así que nada... Para el siguiente episodio... Vamos a estar haciendo... Centrándonos... Por así decirlo... En las goals... Que nos dan... Maná... Y eso es lo único que nos interesa ahora mismo... Autofarmers... Y todo eso... Es lo único que nos interesa ahora mismo... Vale... Empezar a... A crecer económicamente... Nuestra isla... Y... Y... Ver que... Que posibilidades nos brinda esto... Porque la gracia de esto... Luego sería empezar a comprar spawners... Y... Forrarnos... Como hicimos en el skyblock de... De... Lifeboat... Pues... Lo mismo en este... En este servidor... Así que... Espero conseguirlo... La verdad... La gente... Está... Uniéndose todo el rato... Y... Yéndose... La verdad es que... Mola bastante la actividad que tiene el servidor... O sea... A pesar de ser... 100 personas solamente... Por así decirlo... Eh... La gente está constantemente hablando... Y dando feedback... Así que... Mola bastante este servidor... Yo... Os lo recomiendo... Eh... Y... Bueno... A ver si algún día me encontráis así... Jugando... Ojo... Que es esto... Casino... Zona casino... What? ¿En serio? Dice... Cuidado con el puente que está un poco dañado... Eh... Zona casino... Bueno... Bueno... Madre mía... A ver, a ver, a ver... Bueno... Ya sabéis quién va a ir... Dentro de unos episodios al casino... ¿No? O sea... Lo sabéis... Lo sabéis perfectamente... Lo... Lo estáis escuchando ahora mismo... Sí... Eh... En el siguiente episodio nos vamos al casino... Sí o sí, gente... O sea... Tengo que saber qué narices es eso... Eh... Ojo... He tirado mi... Mi espada... Eh... No pasa nada... Pues nada... Eh... La verdad es que... Creo que no tengo mucho más que hacer en este server... Eh... Creo que voy a dejar por aquí... El... El vídeo... No sé al que me encuentre algo más guay... Pero bueno... Eh... Estoy esperando a que la granja de caña de azúcar crezca... Eh... Crezca... Así que nada... Hasta que no crezca... Pues no voy a... No voy a grabar más clips... Así que nada... Ahora nos... Nos vemos... Vale... No tengo ni idea de dónde me estoy metiendo... Dos full demons pegándose... Eh... Para... Mierda tío... Me ha matado ¿verdad? Y he perdido todos mis ítems... Oh... Me han matado tío... ¿Qué dices? No sabía que... O sea... Vale... Sabía que había PvP... Pero que iba a perder todos mis ítems... Tío... O sea... ¿En serio pierdes todos tus ítems? Tío... ¿Qué es esto? O sea... Pensaba que no iba a pasar eso... Joder macho... Lo voy a decir por el chat... A ver si alguien me da algo... Pero bueno... Lo dudo... Eh... Joder... He perdido todos mis ítems... Tío... O sea... He perdido un montón de Koal... Que había... Estado farmeando... Nada... Eh... Mi vida me vuelvo a meter ahí... Hasta no tener full diamond... Tío... O sea... Ya te lo digo... Cuando tenga full diamond... Y full charnes... Y todo lo que tú quieras... Ahí sí me meto... Pero hasta entonces no... Bueno... Me acabo de encontrar un jugador... Va a cota de mayas encantado... La verdad es que... Ojo... Me ha tirado unas pernilas de... ¡Hola! Que guay... Me las equipo... Mmm... Vaya... Eh... Ahí me las equipo... Las vendo... Jej... Eh... Nos equipamos por aquí los pantalones... Eh... Jolín... Pues... Jolín... No me... No me esperaba esto, ¿no? O sea... Primero me regalan un pico... Que lo he roto, por cierto... A base de minar y tal... Y ahora me regalan esto... Jolín, macho... Vaya servidor, ¿no? Te lo regalan todo... Y eso le hace falta... Que me venga alguien... Y me dé... Y me dé unos cuantos spawners... Muchas gracias, bro... Muchas gracias... Vale, hay un chaval que está dando... Spawners de carbón... Que quiere dar sus spawners de carbón... Porque... Tiene mejores y no los quiere, ¿no? Entonces me los ha dado... Y... Jolín... 22... 10... Nivel 2... Eh... Vamos a preguntarle... Una pregunta... Eh... ¿Cómo podéis mejorar los... Los generadores? Porque es algo que me interesa... Me ha dado 1 nivel 3... 10 nivel 2... Y... Y no sé cuántos... Nivel 3... Ah, y nivel 1... Perdón... Jolín, macho... Eh... La gente me está regalando aquí de todo... Eh... Por cierto, el mana sigue sin subir, eh... Tengo 151 de mana... Sigo sin conseguir que suba... Creo que es a base de jugar, ¿no? Me han dicho por ahí que es a base de... De pasar el rato... Pero no... No la encuentro yo aquí en mucho sentido, ¿sabes? Barra app... Eh... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué hice? No... No sé, no me ha dicho nada... Eh... Eh... Can you get enough... Eh... Do barra app... And... Vale, 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 vale... Bueno... Call our generator... One, two... Vale... Eh... Pues nada... Eh... Si le doy click derecho... This is not a valuable... ¡Ojo! ¿Qué dices? Una manzana encantada y cuatro manzanas de oro... ¡Madre mía! Jolín... A ver... Gracias... Madre mía, pero la gente te lo regala todo, tío... Es que, o sea... Primero que estos spawners son una burrada... Porque cada uno de estos vale 200 de maná... Yo, chaval, no sé de dónde he sacado tanto maná... Le he tirado un spawner nivel 2... A... Creo... O nivel 1... No sé... Yo quería darle uno al nivel 2... No sé cuál le he tirado, pero bueno... Quería darle uno al nivel 2... Vamos a poner aquí el de nivel 3... Supongo que lo que hará será generar más rápido... Pero bueno... Eh... Jolín... Eh... Estoy bastante contento, la verdad... Eh... Después de lo que hemos conseguido en este episodio... Esto me va a ayudar a farmear para el siguiente episodio... O sea... Ahora mismo lo único que tengo que hacer es coger estos spawners... Ponerlos en fila... Y quedarme a FK... O sea, literal... Y así voy a estar un buen rato... Eh... A ver si se me gasta el pico ya... Eh... Vamos... Vamos... Me está subiendo el maná bastante... 167... Tal vez estuve por... Yo qué sé... Por... Colocar... Eh... Generadores... ¿No? No tengo ni idea... La verdad... Estoy esperando... Ahí está... Se me rompe el pico... Mining nivel 2 a 3... No sé si sirve eso de algo... Creo que no... Barra shop... Eh... Spawners... Es broma... Vamos a vender esto... Barra sel... Barra sel... Esto también... Me han dado... 2.560 y 1.040... Eh... Jolín... 2.600... 3.600 monedas... A ver... Vamos a comprar una cosa... Si yo voy aquí... Eh... Pickaxe... Y me compro un Iron... Pickaxe... ¿Cuánto me vale? Submit... 1.600... Hombre... Pues sale rentable... Sale rentable... Y claro... El de diamante... Supongo que este... Ya sí que valdrá una pasta... ¿No? Ok... A ver... Bueno... 2.100... Jolín... Eh... Pues... Creo que sale más rentable... El de... El de... O sea... Sale más rentable comprar el de diamante... Que el de Iron... Jolín... Pues esto no me lo esperaba... Pues nada... Eh... Esto es lo que voy a estar haciendo... Aquí un buen rato... Eh... Hasta aquí... Hasta aquí el episodio... La verdad es que lo voy a despedir aquí... Mmm... No me voy a molestar en salirme de este lugar... Aquí es donde voy a estar consiguiendo carbón... Estando FK... Espero que os haya gustado este vídeo... Si así dejad un buen me gusta... Apoyadlo... ¿Vale? Tengo muchas cosas que hacer en este server... Y tengo ganas de... De hacerlas ya... Así que... Nada... Todo depende de vosotros... ¿Vale? Y pues nada... Repito... La serie de Skyblock de Lifeboat... No se ha terminado... ¿Vale? Pero... Sí que me... Me hacía ilusión... Empezar en otro servidor... Ya que en Lifeboat... Pues desde que hice la granja de cactus... No... Ya no... Ya no tenía ningún sentido... Seguir jugando... ¿No? Por así decirlo... Así que nada... Eh... Me... Me despido aquí... ¿No? Vendiendo esto... Por 1520 monedas... El cactus no crece... No sé si es un poco de juego y tal... Pero bueno... Espero que os haya gustado este vídeo... Si así dejad un me gusta... Y nos vemos... En... La próxima... ¡Adiós!